¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como ven, ahí abajito, el día de hoy vamos a tener un video muy divertido Es un video que normalmente hacen las beauty bloggers Pero en este caso a mí nadie me taggeó y yo dije Mmm, está divertido, ¿por qué no hacerlo? Así que cogí mis cositas que tengo y dije, ok, lo voy a hacer Así que, comencemos el video El video se trata de que en dos cajitas, como ven aquí Esta y esta, una, maquillaje y la otra va a tener las partes de mi cara Les cuento que esta es la tercera vez que grabo este video Ya que surgieron varios problemas Comencemos con que ya estaba acabando el video Y la cámara me había dejado de grabar en la mitad Y yo ya había acabado Excelente, los perros comenzaron a ladrar Bueno, mientras ellos ladran me voy a buscar unos anillitos La segunda vez que intento grabar Se me acabó la batería de la grabadora Y también se me acabó la batería de la cámara Y yo ya estaba estresada, la verdad Ya no quería hacerlo Pero bueno, dije, la tercera es la vencida Entonces yo ya tengo como que adelantadito Pero con todo voy a volver a colocar La primera es en las pestañas Rimmel No hice trampa, así me salió Me voy a echar otra capita de Rimmel Aquí abajito tengo un espejo Me voy a colocar estas orejitas de aquí Porque el cabello molesta Ahora sí me voy a colocar este Rimmel Este Rimmel de aquí no es water resistant Así que tampoco me va a mantener mucho el rizo Pero no va a ser tan complicado de quitarmela Aunque siempre cuando me quito el Rimmel El problema es que me deja todo el ojo manchado Y aún no sé cómo limpiarme los bien Sin dejarme todo el ojo manchado El siguiente que voy a hacer Es el iluminador en la parte alta de la mejilla Sería aquí Voy a usar esta brochita de aquí Y el iluminador que voy a usar es este de acá Como ven es rosadito Y tiene unas lindas pigmentaciones Me lo voy a echar primero a toquecitos Y luego esparzo el producto Nunca se olviden de sacar el exceso Ah sí, la beauty blogger Pestañas postizas Y en los filos de los párpados Ojalá y me peguen las pestañas Porque la vez anterior que estuve intentando grabar No se me pegaron Fue un completo fail, se lo juro Si hay alguna chica viendo esto Y que no sabe pegar pestañas I feel you bro I feel you Y si eres chico Igual te gusta el maquillaje I feel you bro Yo no entiendo como las drag queens Hacen tan increíbles maquillajes Y sobre todo ellas cogen y se ponen Secadora de cabello en las pestañas Y es como que no se les sale Es increíble el trabajo que hacen las drag queens Son muy interesantes ¿Cómo van su cuarentena? Cuéntenme en los comentarios Ah por cierto No olviden seguirme en mis redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Estoy tratando de ser más activa en Twitter Pero es tan complicado para mí Yo aún no le agarro el gusto Pégate Por el amor de Cristo Ya y la otra Se me perdió Ay no mames Se perdió 100% real No fake Y la pestaña Ay pégate 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 No te despegues No te despegues 6 hojas y media después Qué F Qué fail Para más feo Esto es tan complicado Me estoy enojando El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Ay por qué no te quedas En el párpado Quédate en el párpado Sabes que No hay nada Como volver Desde cero Y ponerle pegamento Ay eso te pasa Por no ser precavida Y no ver Dónde dejas las cosas Ok Parece que lo estoy logrando Ok No está perfecto Pero me siento satisfecha El siguiente 15 cejas Me toca ponerme labial En las cejas Tengo labial En este tono Moradito Así que vamos a estar Super fancy Con las cejas moradas Vamos a ver Qué tal Queda Y otra vez La cámara Me dejó De grabar Así fue Como me quedaron Las cejas Como pueden ver Tengo las cejas Moraditas Ahora lo siguiente Que me tocó Fue el polvo En las ojeras Me lo voy a volver a echar Ya el polvito Que estoy usando Es este Tengo miedo En dónde me vaya a tocar Colocarme la base Ya que ya tengo La cara llena de polvo Entonces se supone Uno se echa polvo Ya no se debe Echar nada En crema Porque la piel Te va a quedar Pastosa Busquemos Me salió Sellar polvo Sellar poros Perdón Ay por favor Que me salga primer Que me salga primer Corrector Me voy a sellar Los poros Con el corrector Bueno Para corrector Voy a usar El de aquí Lo voy a colocar En la zona T Por lo menos Me lo voy a difuminar ¿Saben qué? Estoy cumpliendo Me voy a echar acá también Me veo la cara Y me da risa Verme las cejas moradas Ok Ya me eché el corrector Como sellador De poros En los ojos Me voy a echar ¡Sombra! ¡Yay! Estaba viendo Una serie Llamada Half Hutter Que se supone Que van unas parejas Al programa Y se supone Que están viendo Quien es la parte Más sexy De los dos Y entonces El que no era sexy Tenía la oportunidad De volver a competir Con su pareja Pero esta vez Con un cambio de look Completo ¿Por qué menciono esto? Porque hacen unas encuestas A agentes del lugar Van como un tipo De plazoleta O algo así Había una chica Que siempre entrevistaban Que ella tenía Las cejas pintadas Parecía con labial Una parte tenía rosado Y la otra parte Tenía celeste Y ahorita que me veo Las cejas así Todas pintadas Me acordé de esa chica Bueno Les voy a preguntar esto Ya que Lo hice por Instagram Y lo único Que me contestaron Fueron bugs ¿Qué día les parece Un buen día Para subir videos? Los días sábados Los días viernes ¿Les parece bien Que suba los videos A las 6 de la tarde? Tengo en mente Dos story times Uno Es sobre amistades Y el otro Es sobre Mi historia de Lies ¿Ustedes cuál preferirían ver? Comentenmelo Por favor Comentenmelo Quiero saber Brillante ¿Ustedes qué video Creerían que sería bueno Que lo subo A la próxima ocasión? ¿Quisieran ver más retos? ¿Hay algún reto en especial Que quisieran ver Para realizarlo? ¿Alguno que lo pueda hacer? Ahorita están en cuarentena Ya sí Me dejen los ojitos Estoy bastante contenta Por lo menos Los ojos quedaron bien La cámara me dejó De grabar otra vez Ya nos quedan Poquitos productos Dice Filo de los ojos Delineador Bacán Voy a usar Un delineador líquido Voy a usar Este de aquí Este plumón Bueno pues Ahí me lo voy a dejar Ya está puesto El delineador Contorno del rostro Rubor No pues Voy a usar Esta de aquí Y el rubor Que voy a usar Esta de aquí A ver si por lo menos Simula como rubor ¿Dónde me tocará la base? A ver Nunca nadie Nadie Poniéndose El rubor Como contorno Ok Ya me puse El rubor Como contorno Así que no Cara Base Voy a usar Voy a usar Esta brochita De aquí Voy a mezclar Estas dos bases Que tengo aquí Una que es súper Clarita Y otra oscurita No tengo una base Que vaya con El tono de piel Pero bueno Es lo que hay Así que hay que Trabajar con lo que hay La vamos a mezclar Y vamos a echarnos Los bozos Bueno Ya me eché por todo El rostro La base Me la puse Súper ligerita Me veo la cara Súper rara Y bueno Por lo menos Me quedó un poco El rubor Labios Primer Me voy a echar Primer en los labios Pues pongámonos El moradito A ver si me da Alguna tonalidad Al menos Me dejó fantasma Pongámonos más A ver si me da color No No me da color Entonces Ya he de suponer Que en las mejillas Me va a tocar El contorno Ah cierto Un visitado Me dijo De arriba Para abajo De arriba Para abajo De arriba Para abajo Bueno Pues Me veo más negra Bueno Este fue el resultado De mi maquillaje ¿Qué opinan? No sé si se vea bien Tengo una parte De la cara negra Los labios Están pálidos Por lo menos Los ojos Quedaron bastante Decentes Y aunque las cejas Están moradas Yo creo que se ven Bastante bien Y bueno Yo creo que Ese fue todo El video de hoy Si te gusta el video Dale like Si no te gustó el video Igual Dale like Por el esfuerzo Si te encantó el video Dale like Compártelo Compártelo Con tus amigas Con tus amigos Con tu novio Con tu hermano Con quien tú quieras No olvides seguirme En mis redes sociales Que probablemente Las deje por aquí arriba No olvides suscribirte En el botoncito De aquí abajo No olvides responder Las preguntas Que les hice Y bueno Yo creo que eso es todo Así que me despido Bye Y cuando les decía Que tenían las cejas moradas No era chiste Están moradas Pero Este fue el resultado Del maquillaje No era chiste